El tema de la Rosalía para Salma y su Rosalía Próximamente y el famoso Wicho Domingo Rosalía te conocí, Rosalía te conseguí, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi padre Busca el lugar para bailar Fan, 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 fan Y dice, con ritmo, con ritmo y sedos De las cumbias que le gusta, a Nescoco Báilelo Publicidades Estudio, M4, Cochiloco, Marloso San Pedro, Chikongua, Charlie Sock, Depetitlán, El Vampiro Mario Sonidero, Nueva Hora Toda la banda llena, un gran americana, Chicago Licenciados Chico Plus Natty Brothers, Carlos Toluca Chusnaro Evelyn Betsy, Molly, Yamine Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí Aquí en la Rosalía Conquiste Toda la noche Laggy, Papa, Chala, Pizza, Chelelo Chicos Killer, Ay, Don Vicky Ecuador, el Ecuador El Bocho, Cater 13 Activos SDS a bailar, Panamá Forever Sex Pistols, Fugan Niños Panamá, Jagger, Bambi, Luqui, God Vete a bailar, licenciado El pueblo, Cater 13 En la Rosalía Toda la noche Chicos Negativos Se da, Ay, Anaíker El Ecuador Fuerza M, Orlando, Gio, Checo Hasta San Miguel, Calton Canes Tu familia Alvarado Por el país Seguimos más tóxicos que nunca Pero re tóxicos Panicomanía, Niño, Sensación Niño, Podremen El famoso Cebollita Todo mi estado El Chiquitín Activos SDS, Sentimales Locos, Onda, Fresa Matito, Tú Mi pequeña Calentón Papi, Román, De Cete Alexis, Ulis, Etc Depresión loca, loca Qué bonito Báila, Tezcoco Con el sonido Fantasma Para Gaby Tortuga Bola 8 Tezcoco Digivana Los Obserpánicos Demoña Sabrosa La Tosa, Forever, Onda, Fresa Luis, Luz y Toluca Berrino, Sánchez, Terror Barranda, Locos Capermanilla El Ecuador Todos los gérmenes El Ecuador Mi país Chicos, Arte, Toluca El Vala, Tlaxcalancico El Ecuador Canté el 13 Chicas, Lindo Pilar, Toluca El Tocotín Ay, Rosalía Te conocí En mi pueblo Igualito En la esquina Chicos, Arte, Toluca Chiqui Toda la noche Me cantaré Todas las Rosalías Las Marías Las Juanas Ecuador Las Lupe Las Lupe El Ecuador El Ecuador El Ecuador Que va en el medio metro Anda buscando una a su tamaño A cabrón Aquí en la cabina con fantasmas Y seguimos más tóxicos que nunca Retóxicos Limbales, loco, son las fresas Niños, forever Panicomanía Producción es Jesus H-R-R-H Onda Calleguera Ixayor Luz C-4 Las Dosas Ixayor Las Oxe Temuaya Balmamoso Chiquis Tropa Camotera Niños Sin Amor Barrio Sonidero San Andrés Saucas Yoji Sescanalosa Bubones Pica Lores Chicas de Cristal Megabatos Texcoco Juanito Roy Chúter Todos nuestros hermanos solideros Allí en la Unión Americana Gracias Ay, Rosalía Te conocí En mi pueblo Te conseguí En la espina Vivo Budas De la Libertad Mábica Calotepec Chútero Únicas originales Tasmania Maritas Mose Ecuador El Ecuador Mi país El Ecuador El Ecuador Mi país Hay Rosalía Te conocí Cari de Tlaxcala Cinco Somor Patito Pavi Román Román Cari de Chargo Beto Erro Yoyoyor Chichero Club Andal El Ecuador Mi país El Ecuador La hermosa Maribel De Texcoco Viván a todo terreno Toluca Marchino Ulises Etenamente Hernández Juan Dichal Hoy con el sonido Pandasma De regreso Más tóxicos que nunca Niños del barrio Trece La güera Sacatlán BDNCA